Bienvenidos a Una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito Estamos muy pero muy contentos El día de hoy porque estoy con un personaje Muy especial, Andrés Ocampo ¿Cómo estás? Muy bien Federico Muchísimas gracias por la invitación De verdad que es un honor y un placer estar con ustedes El día de hoy. Andrés, quiero decirte que es un Privilegio tenerte con nosotros Muchas gracias Federico Andrés, hoy eres el gerente general de Fábricas Unidas Es correcto, sí señor ¿Quién no conoce Fábricas Unidas? Todo el mundo, todo Medellín Colombia creo que conoce La mejor mueblería que tenemos en todo Medellín Yo sí creo, llevamos 32 años de historia en este negocio Y bueno Esos 32 añitos nos han posicionado Bastante bien y hoy Con una transformación muy grande Sí, ahora que nos contarás, ahora es fan Fan, es correcto Y ya hablaremos mucho de Fábricas Unidas, pero antes de meternos Al mundo empresarial y cómo Y cómo la has llevado o la estás llevando realmente al próximo nivel Me gustaría a la gente, le encantaría conocerte a ti un poco más Muchísimas gracias Federico Bueno, no, como lo hemos tenido oportunidad de conversar en algún momento Soy una persona que tengo 44 años Modelo 1970 Creo que es una feliz coincidencia Exactamente Soy el menor de una familia de cuatro hermanos Soy de una familia muy unida ¿De dónde naciste? Yo soy de Bogotá Mi padre es paisa, mi madre es caleña Entonces tengo una mezcla bastante interesante Doy gracias a Dios, crezco en una familia muy Beneficiada por Dios desde todo punto de vista Tuve una educación, gracias a Dios, muy buena Colegio bilingüe Estudié por fuera ¿Qué hacía tu padre? Mi padre arquitecto Y mi madre sí, ama de casa Toda la vida Maravilloso, un ser humano espectacular Digamos que yo digo que mi papá trabajaba y ella era el centro del hogar ¿Más hermanos? Sí, soy el menor de cuatro Ah, el menor de cuatro, ok Entonces tengo hermanos mayores, con el mayor 11 años El que le sigue 9 y mi hermana 5 años ¿Desde pequeño el colegio bueno o más o menos? No tenés mucha cara Yo digo que soy, que fui una persona normal Nunca perdí un año, yo creo que eso está bien Está bien Sí, sí, siempre me destaque mucho porque llamaban a mis papás a esa conferencia Y decían, no, el niño va como regular en las notas Pero es un caballero Es muy colaborador con sus compañeros Ayuda, siempre está dispuesto Entonces me salvaba eso, realmente De ahí digamos que estudio mercadeo ¿Deportes? ¿Hacías de pequeño? Sí, toda la vida he sido muy aficionado a los caballos De hecho jugué un deporte durante muchos años Polo Un deporte absolutamente maravilloso Yo me mezcla la pasión entre la equitación ¿Esto viene de tu padre? ¿Tu padre jugaba también o...? Más o menos, digamos Es algo que viene por tradición de familia Más no de mis padres directamente Pero sí tíos Y por ahí entonces me metí en ese mundo O sea que has estado en Argentina Has estado jugando en muchos lugares Exacto, exactamente La Argentina, bueno, es la meca del polo Absolutamente maravilloso Y un deporte muy, muy lindo En donde se compenetra uno Aquí también tenemos grandes polistas Y grandes personas que juegan polo Entonces estudio mercadeo Me graduo Por ahí por esos momentos Recibo un apoyo de mis padres Para crear una empresa Y se me ocurre montar una empresa De muebles Muebles listos para armar Que venían en cajas Digámoslo así Piezas para armar Y empecé a comercializar ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24 años Recién salido de la universidad Una novia de 10 años De noviazgo Desde el colegio 24 años Empiezo mi empresa Me empiezo a hacer muy bien Me caso a los 26 con mi novia De toda la vida Y digamos que empiezo a trabajar Y la verdad Lo que yo consideraba Con un gran éxito La empresa empezó a ser Muy, 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 muy Muy especial Unos crecimientos en ventas impresionantes Empecé a vender no solo en Colombia Sino afuera Venezuela Chile México Un nivel de vida espectacular Que me daba Digamos Esa posibilidad De estar creciendo Apoyo de los bancos Apoyo de los proveedores Miles de amigos Y todo lo que conlleva Yo lo digo Ahora te voy a explicar Porque un ficticio éxito Digámoslo así Me lleva a una vida Muy, muy movida Socialmente Con Con muchas fiestas Con mucho trago Con muchas reuniones Paseos Absolutamente maravillosos En fin Me sentía totalmente feliz Con ese éxito que tenía Y con esa gran Con esa gran vida Que llevaba en ese momento Y empiezo Digamos A ver que En un momento dado Tanta belleza Que yo tenía en ese momento Tanto éxito Empresarial Económico Con mi familia Con mis hijos Empieza Y tengo problemas económicos Se me van las luces Sobre invierto En un montón de cosas Que no se necesitaban Me desenfoco totalmente De la empresa Empiezo a A gastar En cosas Que no se necesitaban Y para hacerte El cuento corto Acabo en el 2006 Con una crisis terrible Se me derrumba La empresa Me quiebro Se me acaba Mi matrimonio Pierdo 28 años lindos De historia Con mi Con mi mujer Veo riesgo De perder Mis hijos Con los cuales Pues yo digo Que mantenía Una relación maravillosa Aunque no era así Porque siempre era como Sí, sí, sí Todo lo que les pueda dar Económicamente Eso era como Mi objetivo No era nada más Y pierdo Mis hijos Pierdo mi esposa Pierdo mi empresa Pierdo la credibilidad Y el respeto Que tenía Digamos así Supuestamente Me cae Me cae Todo el mundo Encima Todos aquellos Que me habían adulado Que me habían tenido Maravillosos Con la soberbia Con que yo andaba Y se me viene El mundo encima Se me cae El castillo De naipes Y quedo Sin un peso Con una mano Adelante Y la otra Atrás Y digamos Que yo digo Que ese fue Uno de los momentos Más difíciles De mi vida Pero hoy mirándolo Ya en perspectiva Yo digo Que fue Quizás Uno de los momentos Más importantes De mi vida Federico Porque Realmente es donde Empiezo A encontrarme Conmigo mismo Y hacer el El cambio Digamos De vida Que creo que Me volvió a dar La posibilidad De volver a Arrancar De ceros Y pues Hoy en día Estar sentado aquí Conversando contigo Dándote este testimonio A ti Y a todos tus Televidentes Porque Muchas veces Uno cuando siente Que todo se acabó En la vida Realmente cuando está Comenzando Y muchas veces Cuando uno ha sido Beneficiado Con el éxito Ficticio Y cae Y se encuentra En el piso Pues realmente Encuentra la realidad Dicen por ahí Que las flores Más hermosas Nacen en el fango Y yo la verdad Lo doy gracias a Dios Y creo que Ese fue Digamos Mi comienzo Para volver a arrancar Y reencontrarme En mi vida Nos quedan Pocos minutos De este corte Pero me encantaría Que nos cuentes Andrés ¿Qué se aprendió? O sea ¿Qué es lo que más Ha nombrado Cosas muy lindas ya Pero lo más importante Que aprendiste De esta lección De la vida ¿No? Sí Yo creo que Lo más importante Para mí Fue Entender Que el éxito Entender Que la vida Tiene cosas Mucho más importantes De lo que uno Realmente Se imagina De poder Disfrutar De las cosas Sencillas Que uno Normalmente No lo hace Por estar metido Por allá En un mundo Que era totalmente Digamos Irreal Poder disfrutar Momentos especiales Como con mis hijos Poder compartir Con un amigo Así sea Tomándose un café Pero disfrutar De la vida Disfrutar del campo Disfrutar de una mañana Bonita O de una tarde De lluvia Todo eso Lo veía uno Como que Eso Eso pasaba Eso Ya cuando uno Pasa una situación Y está en una situación Difícil Y se sienta al lado De un río O se sienta En cualquier lado Y empieza a mirar A su alrededor Empieza a ver cosas Maravillosas Que cuando estás metido En ese mundo De fantasía Y en esa soberbia Todo Te Te rueda Porque crees Que eres Omnipotente Y que todo lo puedes Cuando tienes una Una Yo digo que Dios Me metió en un camino Me tenía que pasar Yo creo que si no Hubiera terminado Igual Me he hecho En una situación O peor Pues yo creo que Digamos que cuando uno Aterriza y ve todo eso Es que realmente Empiezas a sentir Cosas nuevas Y que de verdad Es el verdadero éxito Como te voy a contar ahora Sí Andrés Pero nos tiene que pasar Esas cosas O si lo entendemos A las buenas A lo mejor Eso Digamos que eso No sabría contestártelo Realmente Yo creo que Yo creo que es un tema Que el que El que lo tiene que pasar Le tiene que pasar Para aprender Y volver a A pelechar en la vida Andrés Me encantaría Que después del corte Nos cuentes Cómo llegas A ser el gerente general De fábricas Unidas Perfecto Yo leo Yo leo